Detrás del tiempo me instalé Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Estabas ahí de pie disimulando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Sin ti ya no podré escuchar hablar Buena vida más, volver a reírme de aquel final En el que el bueno acaba mal Sin ti ya no regresar a un lugar donde te conocí Lo sé, te olvido recordar muy bien Se desespera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Estabas ahí de pie disimulando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Tú cuídate Tú cuídate, aquí yo estaré bien Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena dos copas y vamos a bailar Tú cuídate, aquí yo estaré bien Como espero la primavera Así te espero cada día Y no comprendes vida mía ¡Gracias!